Hola, ¿qué tal? Un saludo. Comenzamos la segunda parte de las acciones del IBEX 35 ordenadas por ponderación. De mayor a menos ponderación. Seguimos con la segunda parte. Comenzamos. Red eléctrica. Última estructuración comentada. Superación de 18,10. Podríamos ir a buscar la zona de los 19,33. Exactamente es el máximo que ha hecho en la jornada de hoy. No es una estructura maravillosa, pero es una estructura de doble suelo que aparecía justo en media. suelen ser fiables. Ya ha llegado. Si bien es cierto que ahora a lo mejor aquí necesitaría algún tipo de consolidación, estamos ciertamente divergentes. Vamos a ir pasito a pasito. De momento es una acción alcista. Estaría estructurada zona 21,31, solo que ahora aquí, si minimizamos, nos damos cuenta de que si materializa la divergencia de forma muy evidente, a lo mejor tenemos problemas para subir. De momento acción alcista, no pensar en posiciones bajistas y la última estructura, ahí la tenemos. ¿Cómo materializaría la divergencia? Por esto es muy poquito, aunque a veces con ese poquito sobra. Sería superar un poquito, 16,60, una cosita así, y perder de forma muy evidente la zona de máximos. Podríamos pensar en esa divergencia de todas maneras. Simplemente, si nos guiamos ahora, por ejemplo, por indicador, aparte de que no estamos en el punto de entrada óptimo a pensar en compra, porque nos metemos en la zona de resistencia, si seguimos simplemente al estocástico, lo tengo rápido, 14,33, por lo menos que venga de sobreventa, para poder entrar. Bueno, pues es una estructura de estas pequeñitas que ya ha llegado. De momento tendencia alcista, subida libre, subida libre, ¿verdad? Sí, efectivamente, subida libre. Algún gráfico se me va de la cabeza y bien, ya está, sin más, pues bueno, una estructuración que ha llegado. Venga, seguimos, IAG, otra estructura que ha llegado. Esta está, hoy la han dado candelita, está lenta, pero lenta de pelotas. Entonces, este pequeño doble suelo no era una cosa maravillosa, pero pues otra estructura que ha llegado a proyectar. Cosas buenas. La vela de hoy es para echar a correr, no para echar cohetes. O sea, una cosa horrible. Ya esta vela, la hemos visto esta mañana en directo además, esta vela ya no auguraba un día especialmente alcista. Y efectivamente, esto sí, a la mínima excusa, sabe caer. No tengo nada. Cosas positivas. El suelo. Una cosa maravillosa, pero bueno, no deja de ser un suelo. Cosas positivas. Media de 200 horaria, girada al alza. ¿Qué tenemos? Una acción muy débil. Bueno, por lo menos ya no estamos en este 1,20, ¿no? Ahora ya estamos en 1,40. Aquí cada céntimo pesa. Joder, que si pesa, le cuesta. Lo que pasa es que es una acción débil y no tengo ni más estructura. Más allá del doble suelo, no tengo nada más aquí donde rascar. ¿Siguiente referencia? Sí, eso lo podemos sacar. Mientras no pierda la media horaria, ya estamos con los condicionales. Sería, con las condiciones, sería ir a visitar el 1,55. ¿Vale? 1,55 podría ser la siguiente referencia. Si es que un punto de entrada podría ser rechazo en media horaria. No tengo más. No tengo más. ¿Vale? Seguimos. ACS. Uy, que a veces espera que... A veces la plataforma se toma cierto descanso. Cosas buenas de ACS. Que no pierde el 61,8, que es exactamente donde se ha parado. Marcábamos esta zona. Esta, este cuadrito. Que es el 61,8 zonal con el 70,4. Si no tenéis el curso de análisis técnico para entender el 61,8, como lo vemos. Como lo tenéis en el curso. Y luego creo, no he lanzado en el otro vídeo, desde luego que no. En este, si no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo porque esta gráfica está francamente mejorable. Si no estáis suscritos al canal, dadle a la suscripción. Que os lo agradezco. Ya veis si cambiamos este número. Que va menguando. Cada vez mengua más. Se agradecería. Si no, tomaré pues eso. Pues alguna medida. Que será pues reducir muchísimo más la carga o incluso estos vídeos de forma pública. Si no, es que tiene muy poco sentido. Que el trabajo que se hace pues no se vea compensado de ninguna de las maneras. Entonces, esa mengua de suscriptores y que va a llegar el momento que esté negativo. Empieza a pensar en tomar alguna medida. Así que si no estáis suscritos, os lo agradezco enormemente. A ver si cambiamos esa tendencia. Mientras no pierda ACS, el mínimo que tenemos aquí. 20,69 se puede ser bien. Se puede ser positivo. Y es verdad. Es lo único que hay. Tenemos un doble suelo. Bueno, tenemos un rango, la verdad. Pero tenemos un doble suelo que ya está activado. Mientras no pierda 18,5 positivos. Esta sería la peor de las jugadas. Y aquí el stop se ha quedado en los mínimos mensuales. Ahora no se ve. Sí, ya la tenemos. Mientras no pierda los mínimos del mes de julio. Vamos bien. Y no tengo más con esta acción. No tengo nada más. Cosas buenas que podríamos ahora. Ahora, esta línea está bien. Esta ya la quito. Era el 61,8. Tengo control Z. Sí, estaba bien. Esa línea era el 61,8. Cosas para tener en cuenta. Quito el Fibo. Si no, no se ve. Sería interesante ver algo de subida. Si ya la media... Tiene que corregir un poco. Si ya que cierra el gap este que tenemos... No es gap. Sí, estamos ahí. Si cierra... Si visita este máximo. 23,88. Hay algo de corrección. Se puede pensar en la compra. En esa corrección. El stop ya sabemos dónde está. Y sería intentar dejar correr. Y si no... No hay mucho más. Estamos dentro de un rango. La superación de 25,17 es buena señal. El soporte lo ha dejado bien claro. El máximo stop de esta acción es 18,5. Pero como se ha parado también en el 61,8. Se puede marcar perfectamente el stop en los mínimos de julio. Parece que está más para pensar en compras. Mientras no pierda 20,80 no va mal. Seguimos. Grifols. Grifols ha anulado el hombro, cabeza, hombro invertido. Pero bien anulado además. A mí esta estructura, desde el principio, no sé si os acordáis, no me convence. Marco todos los niveles. Todos. Absolutamente todos. Pero también tenemos marcado uno y ya me extraña que por cercanía no haya tocado. Este hombro, cabeza, hombro, que se ve bastante bien, hombro, cabeza, hombro, tiene como proyección en la logarítmica el 13,5. Y ese 13,5, aquí es un mensual, pues tiene más sentido que lo tocara, que no fuera tan limpito lo que ha hecho. Al final han pasado los meses y seguramente lo veamos y ya veremos si hay rechazo. Que sería tocar de manera el 61,8, que es que no lo ha tocado. Lo ha tocado por aquí, por nada, por un céntimo. Lo que quiero y lo que habría que pedirle a estación, que si tenemos como referencia los máximos precrisis o incluso los mínimos, es la más débil del IBEX. Y es una cosa curiosa el movimiento de estación. Tenemos la crisis enseguidísima. Recuperó. Aquí ya estábamos en estos vídeos, me acuerdo perfectamente de esta vela. Cuidado con pivotar con esta vela que es alcista, pero es muy caro. Es muy caro. Ya estamos viendo aquí movimientos chicharriles. Y esto ya indicaba que a lo mejor aquí había más engaño todavía. Ya lo creo que hubo engaño. Y tenemos aquí una acción que si tenemos la crisis como referencia es la más débil. La más débil del IBEX. Con diferencia. Yo no quiero cambiarle la tendencia en ningún momento. Pero sí se puede arañar algo si hace las cosas bien. Que es perder soporte. Que es perder soporte. Testea bien el 61.8 y marca una zona de soporte. Si tenemos eso, podremos ir a pensar en compras. Luego en este vídeo tenemos Farmamar, que es la última en ponderar. Que es la que menos ponderá en el IBEX. Que es exactamente lo que hizo Farmamar. Que a partir de ahí cambió el técnico. Farmamar tenía otros fundamentales en ese momento. Los fundamentales no son especialmente buenos. Pero no queremos un cambio de tendencia. Queremos que nos des un stop que con respecto al recorrido que podamos tener sea menor. Es decir, aquí tenemos un 8, un 9. Imaginaos que tenemos este recorrido, ¿no? Pues vale, si yo solo quiero ir a visitar la media. Si me das eso, bienvenido sea comprar Refalls. Pero necesitamos eso. Gráfico mensual. Exactamente lo que hizo en el 2014. Que haya rechazo. Y que se yo. A lo mejor va cambiando luego los fundamentales. Pero comprar en una zona cómoda. La zona cómoda está un poquito más abajo. Y no ha tocado el 13 y medio. 13 y medio, que en escala logarítmica es el hombro cabeza a hombro. En escala lineal. El suelo lo voy a poner ahí. En escala lineal coincide. Voy a tener que quitar, porque la logarítmica da menos. No, coinciden básicamente lo mismo. Vale, 13 y medio. Vale, como va por porcentajes. Vale, 13 y medio, 13 y medio. A ver si lo toca y algún comportamiento así para ver. Además aquí hizo giro. Para ver si deja. Y tenemos una entrada cómoda. Y no cambiar tendencia, pero por lo menos comprar en condiciones. En Agas. Seguimos. Uf, no se ve. Mucha línea. En Agas. ¿Podemos plantearnos el hombro cabeza a hombro? Lo podemos plantear. Aquí hay mucha línea. Y me parece que las dos últimas análisis lo he explicado mal. Si consolida por encima, vamos a decirlo bien. Si consolida por encima, es que esta acción para cortos no me hace mucha gracia. Si consolida por encima de la media de 200. Vamos a dar un nivel. Encima de 19 y medio. Pensamos en positivo para ir a atacar de nuevo máximo. Si no vemos ese escenario, vamos a pensar en que podríamos caer por el hombro cabeza a hombro. Este suelo sí que lo vamos a obviar. Se ha parado en un 61.8, pero tenemos justo la media y una zona no especialmente bonita. Así que este sería un tipo esperar como ferrovial, que consolide por encima del 19 y medio. Ferrovial era que consolidara por encima del último techo. No hay más. Si no consolida por encima del 19 y medio, podemos pensar en caídas. Y de hecho podemos proyectar la caída hasta 17.38. Ya está. Este sería el peor de los escenarios, ir a visitar soporte. No sé si este sector especialmente me gusta para posiciones bajistas, por motivos evidentes. Quizás la X la tendríamos que obviar. Y perder esta operativa muy cortoplacista, perder el 18.18, podríamos ir a visitar 17.40. Este recorrido no es mucho, pero sería para posiciones bajistas. Ahora está en una zona pivoteada, ahora adivina si la va a romper o no. No tenemos mucha pista. 19 y medio que consolide. Ahora sí que está mejor explicado. Merlin. Properties. ¿Qué tenemos? Techo. No es mala entrada ya por el que ha hecho hoy. Esto no lo había visto. Nada porque ese día se ha disparado esto. Pues va a poner el hack. Joder, que sí. Va a poner el hack el techo. ¿Cuánto ha subido? Un 4.20 y tantos. El stop del techo está en 10.83. Este movimiento de hoy me ha pillado desprevenido. Pues es un techo que se va a ir a freír monas. Casi, casi. Mientras no supere el 18.10.83 podemos ir a buscar el 8.21. Hay mucha diferencia. Bueno, a ver qué pasa. El stop del techo está en 10.83. Y una idea... Es que cuando hacen estas cosas es horroroso. Contra esto no tengo receta. Y una idea... Si es que limpian. A ver cómo está en diario. Que tiene todas las pintas. Está divergente, ¿verdad? No mucho. Pero el maxi. Y una idea sería vender en resistencia. Pero lo tienen que hacer bien. De momento, mientras no supere el 10.83. Vamos bien. Aquí está ciertamente divergente. Sería esperar este comportamiento por vender. Pero ahora vamos a vender. Que ahora que ha cogido carrerilla. Tenemos suelo. Justo. Se lo hace de forma clara. Se podría recuperar en algo de corrección. Lo tiene que hacer muy claro. Me ha despistado. Me ha despistado, no. Se ha comido el 61. Ha cerrado el gap. Y ha recuperado de forma evidente media. Y es que encima han dejado una vela mensual criminal. Para pensar en esa posición de bajistas. Me ha pillado bien este movimiento cuando lo ha hecho. Al principio. Bueno. Esta huele a fracaso total. 10.83. Que no lo pierda. Esto quizás ahora que ha arrancado habría que ver qué hacer en el gap. Esto lo quitamos. 10.83. Asume pérdida. Pero ya. Esta huele a fracaso. Desde aquí. Máfre. Seguimos. No hay mucho. El sector llama a pensar a más correcciones. El sector europeo por lo menos. Llama a pensar a más correcciones. Vamos a lo que hay. Me centro en el técnico. Estamos en el punto de entrada de lo que sería el doble suelo. La acción se está molestando un poco. Ya tenemos la media girada a la baja. No ha testeado el 61.8. Que está en 1.39. No hay que tener prisa. El stop está en 1.07. Es un stop amplio. No sería bueno. Ya perdiera estos mínimos. El 70.4. Que ya sería la última zona de soporte. Aquí aparece. Aquí apareció la vacuna. Apareció. Y sería 1.32. No debería perder ya de forma evidente el 1.32. Y podríamos ir a visitar el 2.14. Sería por entrar en el doble suelo. Nos vamos a otra acción. Hay que irse del índice. Pero está más fuerte. Por motivos evidentes. Aquí tenemos la crisis. Que ya la ha recuperado. Máfre. O sea, que no ha hecho Máfre. Perdón. Y aquí sería el nivel 30.40. Que estaría bastante bien. Incluso todo esto lo podríamos contemplar como un hombro cabeza a hombro. Nos tomamos cierta licencia con este hombro. Pero no estaría mal. Quizás para una operativa más cortoplacista. Me gusta catalana. Que Máfre. En su momento comparaba Máfre con Inditex. Por lo que había. Quizás por esos movimientos. Pero preferiblemente Inditex. Por la distancia. Que sería el 32 de Inditex. Y aquí el 2.14. Pero esto promete ser lento. Promete ser lento. Porque el sector en general está pensando en tomarse un descanso. Si a mí me dicen. ¿Qué hacer ahora aquí con Máfre? A mí no me gusta. Eso para empezar. O la espero en un rechazo más abajo. O me meto en catalana. O desestimo la entrada en Máfre. Y espero directamente pensar en ventas. Por ejemplo en Allianz. Que me he ido ya de índice. Pero la estructura de Allianz. Sé que le parece bastante a esta. Es que son unos hombros cabeza a hombros criminales. Ya os digo. Meterse por la estructuración. Sabemos que el stop está muy loco. Y el premio lo tenemos aquí. Va soltando algo. Pero bueno. Vale. Leo los niveles. Estamos en el punto de entrada del doble suelo. Mientras no pierda 1.07. Podríamos ir a buscar el 2.14. Ya está. Bank Inter. Esta banca me gusta. Me gusta porque solo ha creado resistencia. La ha creado bien. Pero necesito algún tipo de señal. Es una de las bancas que más me gusta. Hay varias maneras de interpretar esto. Si sube en línea recta tendríamos a bien la confirmación del doble suelo. Para ir a visitar 7.9. Sí. Que es muchísimo. Berenberg ha dado el nivel de precio óptimo de esta acción. Un poquito más arriba. Sobre los 6. La última vez que la firma habló. O de las últimas veces. Perdón. Fue en ENCE. Y fue fulminante el movimiento al alza. Aquí en banca vamos a pensárnoslo. ¿Qué cosas buenas tiene Bank Inter? Tiene o bien la confirmación del suelo. Que ya os digo sería mucho. Habría que ver algo más claro que no tenemos ahora. O el soporte que es que está clarísimo. El 3.89. Pivotar sobre el 3.89. Si es que hay algún movimiento brusco a la baja. Es muy sencillo. Si pierde. ¿Por qué es sencillo? Porque si pierde el 3.90. Vemos Mecha. Y luego lo vuelve a recuperar. Catapum. Y ahora está entartado en el 61.8. Insuficiente para tomar una decisión. Está bien. Está bien. Sobre todo pivotando con la crisis. Cuidado. ¿Qué más llama la atención? A pensar abajo. A lo que tenemos por aquí. Llama la atención a pensar en algún tipo de barrida. Pero bueno. De momento aguantando el 61.8. Ya es demasiado zonal. Vale. Positivo. Pero desde niveles muy claros. O hace algo claro que ahora no hay. O desde el 3.90. Si pierde. Y recupera. La hay que cae. 3.90. A comprar. No. A ver si se nos va. 3.90. Recupera. Fácil. Fácil no. Sencillo. Ese escenario. Sencillo de seguir. Fluidra. Solo tenemos. A ver. Yo tenía miedo no. Miedo no sé. Bueno. Miedo se tiene a quien se le tenga que tener. Pero a esto no. A trazar un gráfico no. Pero digo. He trazado el Fibo donde me sale a mí de las pelotas. Y es verdad. He elegido un ramo. Que creo que tiene. Identidad propia. Y según está haciendo el precio. Sé que he elegido bien el ramo. Se ha parado en el 61.8. Tenemos simplemente. Una zona. Muy interesante. Pero no hay nada más. Pensar en ventas aquí. Me da la sensación. De que llegamos en sobrecompra. Parece que no hay que ser un genio para pensar que esto está bastante sobre vendido. El problema es que no tengo estructuración. Sí que me llama la atención la vela que dejo aquí tan fea el jueves. Y el comportamiento que no ha confirmado hoy viernes. La vela mensual no ayuda para nada. Porque esta vela. Bien es cierto que necesita algo de confirmación. Y solo tenemos una zona cómoda para pensar. Zona. Zona. Zona cómoda para pensar en compras. No tengo nada más. La siguiente estación. Está en 13.61. Tiene su nivel interesante. Bastante. Pero no tengo nada más con la acción. Es una acción que necesita algún tipo de confirmación. Y que llama la atención que semejante vela no haya tenido continuidad. Que parece que han barrido. En cualquier time frame inferior no tengo nada. Ni siquiera he recuperado media. La zona se me hace bastante interesante. Mucho más interesante que hay una estructura que hizo por arriba. No recuerdo. Una cuña o un suelo. Que no me gustaba especialmente mucho. Porque si había... No recuerdo. Ahora ya está borrada. De igual. Para comentar el pasado. Que se me hacía más interesante la zona esta. Donde estamos precisamente. Y no hay más. Lo que pasa es que no tengo nada. Sé que no es una zona para buscar cortos. Sé que para los largos necesitaría algo más. A una mala si me decís que mientras no pierda los mínimos de jueves se podría incluso arriesgar. Pero es que es como regalar el dinero. Como regalar el dinero. A lo mejor merece la pena ahora que estamos en la franja y lleva ya días. Que lleva todo el mes de junio. Julio, julio. Julio. Ya ha pasado. Que lleva todo el mes de julio. Sería para... Que sería para pensar quizás si recupera la media horaria. Sigo. Sigo. Banco Sabadell. No está mal. Pero se está estorbando bastante también el técnico. Y tener un techo. No es buena señal. Soportes 0,54048. Casi nada. Bueno. Sí. El margen que va entre 0,54048. Necesito algo para pensar en compras. No lo tengo. No lo tengo. Vale. Pensar a la baja me parece interesante. Dentro de la banca. Quizás. Habría que pensar en esos soportes que tenemos. Bonitos BBVA Santander. Que esas las hemos desestimado porque no estaban fuertes. Pero habrá que ver toda la banca. Cómo funciona en general. Y cómo aguantan algunas que no hemos querido. Que a lo mejor luego por técnico son más queridas. Por estar en cercanía o en zonas interesantes. Como puede ser esta estación. Por ejemplo. Si toca el 61. O esta acción. Que particularmente no me gusta mucho. Pero tiene unas zonas. Que a poco rechazo que haya. Puede ser interesante. Aunque solo sea para cazar algo. Ahora Sabadell no tenemos nada. No lo ha hecho mal. Pero ahora sería desestimada. Primero. La misma receta. El día 21 de junio. Ya ahí parece que se acababan las subidas. Bank Inter y CaixaBank. Las más fuertes. Se encontraban resistencia. Una en zona de resistencia. Y la otra que se la había creado. Bank Inter que se la había creado. Y esta es que ha formado un techo. Pierde en media. Y la media girada. Ahora para comprar. No se me ocurre mucho. Seguimos. Después de Sabadell. Colonial. Colonial. Le voy a empezar a coger tiría a esta acción. Porque. Esta sí que la he visto bien. Ahora va y sube. No ha tocado el soporte. No lo ha tocado. Y sigue siendo una acción bajista. No se me ocurre otra cosa que pensar en comprarse desde abajo. Pero paró. Claro. Para comprar desde abajo tendrá que bajar. ¿O qué? Y ahora va y sube. Va a dejar una vela. Para dudar. No voy a subir. Bueno. Le da tanta pereza que a la plataforma tampoco le apetece graficarla bien en mensual. ¿Qué pasó? ¿En semanal? Vale. A ver. ¿En mensual? Nada. Que le da mucha pereza también. En semanal. No veo la vela. 2, 4, 5. ¿Cuántas semanas hemos tenido? 2, 4, 5. 4, 5. Se ha quedado una vela alcista. Se ha quedado una manita. Que no tiene nada bueno. Esto en horario se ha girado ya. Hombre. No te van a girar. Bueno. Que paso mucho de esta acción. Paso porque no la sé cazar. Es bajista. Es de las peores. Y ahora se está remontando. Pero no ha tocado el soporte. Tócate las pelotas. Paso. Paso de esta acción. No tengo nada. No tengo nada. Cazar suelo. Más semejante acción. Para eso el 4 de julio me hubieran metido en cualquier otra cosa. Me meto una pelia del 4 de julio y tengo más éxito que aquí. ¿Qué paso? Que no tengo nada. Es que no tengo estructura. Si nos ceñimos a lo que hay no ha llegado a proyectar la estructura. Y esta sí que está bien graficada. 5,63. Paso de esta acción un montón. Si hace algo bonito lo comentaré. Pero ahora no hay nada. Ahora no hay nada. La vela mensual se ha quedado bien. Solaria no ha estrenado. Solaria vamos a pivotar. No voy a hacer el análisis tan 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 grande. Aquí fijaros la de líneas que hay. El 61.8 está. Esto parece un banderín. Voy a quitar esto que realmente es lo que habría que hacer. Y esto que sería también si es que visita mínimo. Quito esto. Tú eres la proyección. Y tú a la baja no me interesa para nada. Pero también valdría. Estamos en un rango. ¿Vale? El 61.8 del ramo del máximo de 2021 al mínimo 24 de febrero de 2022 no lo ha testeado. Por poco pero no lo ha testeado. Bien. Lo vamos a dar por testeado por el rango. Aquí hay dos opciones. Arriba va a llegar bastante divergente. Si toca el 23.76. Así que esperaríamos un throwback para ir a visitar el 28. ¿Sí? El peor de los escenarios. Que suba. No haga throwback. Y arrastre a la baja. Sería el peor de los escenarios para lo que se metan antes de confirmación. Si hace esto. Hay que comprar en 19.5. Sigo el ratón. Rompe un poquito. Machaca. 19.5. ¿Por qué es eso? Por esto. Machacan los máximos. Tiran a la baja. Y aquí es cuando se compra. ¿Vale? Solaria. Es lo mismo. Lo mismito. Lo mismito. Lo mismito. Machaca máximos. Lo mínimo. Ahí se compra. Porque es probable que desde aquí limpian. Enganchen. Barran. Y luego a su sitio. Ese es un escenario. El otro. Throwback. Para ir a buscar los 28. Throwback es que rompa el 23.75. Soporte. Y para arriba. Y ya está. Y luego aquí tengo. La proyección del rango. O. La proyección de la bandera. Te voy a ir a buscar más. No tengo nada más. ¿Vale? No podemos hablar de una cosa diferente. Porque estamos en un rango. Con lo que ahora lo he explicado mejor. Y he quitado líneas. Lo que sí que voy a hacer es. Es que está todo bien. Es que no sobra nada. Voy a quitar esta línea. ¿Vale? Es que no sobra nada. Quizás ya sobra esto. Ya está. Y esta línea. Y esta ya vale. Y esta también. Y tú. Esperemos que no la toques nunca. O sea. Por ahora. Todos los alas. O todos los solares. ¿Eh? Todos los que están por aquí. Que no toque la tendencial de los 10. Parece poco probable. No tengo más referencias. Venga. Espero se haya explicado. Y si no. Tener los comentarios. Y dime decir. Explícalo de otra manera. O qué sé yo. Robi. Estructurada la baja. Este techo. Sí que no lo teníamos graficado. En la semana pasada. Porque lo ha hecho esta semana. Un pequeño doble techo. ¿Eh? Y la zona que tenía que ser soporte. Para pensar. En que el techo no va a funcionar. La convertido en resistencia. Objetivo 45.05. Cada vez se va aproximando más. Seguimos sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Ahora aquí. Bueno. Seguimos una tendencia bajista. Sin más. Aprovecho para decir que no hay que ser. No sé cómo decirlo. Hooligan. Sí. Tiene que ser. Especialmente extremistas. Con las acciones. Y mandar determinadas. E-mails. Que no tienen ningún sentido. ¿Eh? Aprovecho. Aprovechando Robi. Bien. Cada vez más abajo. Y yo solo digo que hay un doble techo. ¿No? 45.05. Que es que hace falta. Es que hay alguno muy tonto. Tengo. Si. De todas las burradas que me envían. Que no son muchas. Pero siempre cae algo. Hiciera un libro. Ostras. Las anécdotas. Ahí vais a flipar. ¿Cómo funcionan las cabezas? ¿A qué niveles? Esos son unos niveles que no me han llegado a mí en la vida. Bueno. Pues eso. He estructurado a la baja. 45.05. Mal que le pese a quien le pese. ¿Eh? Ah. Libro de ortografía le haría falta también. Acerinox. Otra. ¿Qué ha pasado hoy? Con estas subidas en estas acciones. Hay que buscar a ver si ha pasado algo que me estoy perdiendo. Acerinox no me apasiona especialmente mucho el momento de compra. Más bien todo lo contrario. Lo que sí que vamos a hacer es. Lo que sí. Está bien graficado. Lo quiero dejar un poco más claro. Esto no vale para nada ya. Esto es el soporte. Esta es la que vale y esta ya sobra. Este FIBO está bien trazado por los dividendos. A ver si hay algún tipo de rechazo. O sea, todo lo contrario a lo que he hecho el viernes. A ver si hay algún tipo de rechazo en la zona del 9.80 y puede ser una oportunidad de venta. Voy a trazar el 61 por aquí. Voy a quitar. Voy a poner el 61 aquí marcado en línea. Y voy a borrar esto porque si no, no se ve muy bien. Y voy a ampliar la franja. Rechazo en esta franja. Hay un margen de sobra para ver si hay rechazo. Ah, lo has dibujado muy grande, eso es trampa. Haces trampas dibujando los cuadros grandes. Bueno. Es lo que hay. A veces quedan mucho más finos. Dan margen más que de sobra para ver si en un gráfico semanal hay un rechazo o no. Más que de sobra. Sería pensar en ventas. Por contra, si ya conquista la media, como le va a faltar, salvo que lo haga en línea recta toda la semana y suba bastante fuerte. Salvo que no conquiste la media, que eso sea para el análisis de la siguiente semana. Vamos a plantearnos que si hay algún rechazo claro en esta franja. Y un poquito amplia, es verdad. Vamos a pensar en ventas. El rechazo se tiene que ver. No lo tenemos que preguntar. La vela mensual llama a que se va a ir un poquito para arriba. Que hay margen de subida. ¿Dónde está la mitad de esta vela? Que no veo. Cuenta. Genial. El cincuenta es el sesenta y uno punto ocho. Vale, una vela. Borro el fibo. Esto es el cincuenta. Ojo, me parece más ancho. A ver, me está confundiendo. Me estará confundiendo. Parece mucho más largo esto. Podemos poner la franja así, un poquito más fina. Ahí. Si me he comido la media, me he comido la media. Esto va bien. Así. Vale. El cincuenta de semejante vela semanal hay que tenerlo en cuenta. A veces la mitad de una vela tan contundente como esa puede hacer, si está el precio por abajo de resistencia, si está el precio por arriba, esa mitad de vela puede hacer de soporte. Vale. En este caso, como estamos el precio por abajo, pues la mitad puede hacer de resistencia. Por eso lo marcamos. Está bien marcado. Si hay rechazo, coincide con la media. A lo mejor esto, pero bueno, le damos todo el margen de sesenta y uno. Si hay rechazo claro, se puede pensar en ventas. Entonces, el rechazo claro lo tenemos que ver. Vela mensual se ha quedado para pensar en que le falta algo más de recorrido al alza. Aunque solo sea para dejarme echar en el siguiente mes. Si es que coincide con caídas. Parece que podríamos tener algo más de inercia al alza, sí. ¿Qué viernes han tenido más buenos estos? Bueno, seguimos. Indra. Indra, el análisis es rápido. Mientras. Está el gap. Está el gap. Que también está. Bien. Mientras nos supere la media de forma evidente y el gap. Vamos a ser. Esto no se toca con mucha ilusión. Ni con mucha gana. Y lo que sí que está claro que si el 11. Hay que irse a un mensual. Si el 11 pasa a ser soporte. Que es todo lo contrario que llevamos viendo desde noviembre del año pasado. Si pasa a ser soporte para ir a buscar el 13.71. Sin dolor. Esa franja que pasa a ser soporte. Redondeo. Un 11. ¿Vale? Que es todo lo contrario a lo que estamos viendo. Si no, la desechamos. Antes de la caída no os acordáis que no me gustaba que metieran mano aquí. No lo entiendo. Si lo puedo entender. Lo puedo entender por muchos motivos. A lo mejor la quieren hacer. Puedo entender. Puedo entender. Pero, uy, qué peligro tiene esas manos. Y efectivamente. Luego cayó. Y a mí esta acción no me gusta. No me gusta. Ya. Que se toquete lo que no hay que tocar. No me gusta. Aunque luego vaya bien. Si luego ya lo derivan a lo que parece que la quieren derivar. Vale. Pero quitadme consejeros por ahí políticos. Vamos a andar. Es decir. Justo. Justo la zona que debería recuperar. Bien. Por lo menos. No está mintiendo. Nos ha dejado hoy una vela divina. Gráfico mensual. Espera. Espero que esto sí que no lo sé graficar ahora en cabeza. La pista. Cosas buenas de esta vela. Nos da una mecha. Es que lo único que había es la recuperación del soporte. Que lo hemos ido subiendo además un poquito. Debería superar los máximos del viernes para bien. Si no supera los máximos del viernes. Podríamos ir a buscar el 2.13. Siguiente estación. 2.11. Esto es lo que indicaba. Que es que. Esto no es. Esto. El superar y dejar tanta mecha no es buena señal. Siguiente estación. 2.13 a la baja. Y 2.11 por 61.8. Para ser positivo. Ahora ya con la mecha que ha dejado el viernes. Ahora ya sí que se puede pivotar con un máximo que está un poquito alejado. Debería superar sí o sí. Para compras los máximos del viernes. Porque es que estaba estructurada la baja. Entonces. Hasta que no supere el máximo del viernes. Posibilidad de ir a visitar niveles inferiores. Y si hay rechazo en 61.8. Habrá que verlo. Para pensar en positivo. Pero si no hay rechazo. No tenemos una señal. Esto lo tengo aquí graficado por si se para. No llega a ser patrón armónico. Lo que tenemos aquí. No lo es. Le falta un trocito. O sea. Le sobra. Le sobra o le falta. Pero. Este momento estructurada la baja. Y no ha anulado la estructura. Seguimos. Meliá. A ver. ¿Cómo te has quedado? Perdón por las mensuales. Porque es que hemos terminado hoy el mes. Y hay alguna que no la sé dibujar así. Otra sí. Pero esta no. No la sé dibujar ahora. Sin ver. Justo otra. Esta se ha marcado también un SACIR. Aquí estamos dentro de un rango. Y esto es. Es que es así. El soporte no lo ha conquistado. Y la media la tenemos aquí. Para bien debería recuperar el 6,6. Además por arriba. Y hablaríamos de una mejora notable. Notoria. Más que notable. Cierta mejoría. Para bien. Si recupera los máximos del viernes. Pues podríamos ir a visitar la media. Sí. Tenemos muy poco. Está muy flojita esta acción. Entradas nuevas. A ver. Si nos ceñimos a lo que hay. Tenemos un rango. Mira no perderá el 5,17. Que ojalá no lo pierda. Pues tenemos la. Por chartismo. Tenemos la estructura viva. Para bien. No ha recuperado el soporte. Todo eso que tenemos arriba. Se parece un hombro cabeza a hombro. La zona clave la tenemos aquí. Recuperación de 6,6. Sobre todo si consolidado por arriba. Es muy buena señal. Muy muy buena señal. No tenemos mucho más. Trabajista. Para pensar en compras. Ahora entrarías. No. ¿Cómo entraría aquí? Venga. Tienes que entrar sí o sí. ¿Vale? Pero no me digas cuándo. Si es cuándo lo pongo yo. Sería así. Creo que hay alguna cosa mejor. El turismo. Esta ha sido de las buenas. Esta ha sido de las buenas. Es de las buenas. Si tenemos la crisis como referencia. No va nada mal. Pero. Está flojeando. Si hubiera que hacer algo. Pues esto sería el escenario. Aquí. Este pico me interesaría. Tiene que conquistar esta franja. Si no. Mala señal. Seguimos. Farma para terminar. Farma Mar. Es una acción que en correcciones. Se puede. Se puede. Aprovechar para comprar. Y es verdad. ¿Qué tenemos? Se va a quedar una vela. Bastante mensual. Bastante fea. No es la mejor de las velas. Se puede pensar en una visita al 61. Que no lo habría retesteado. Cualquier compra en zona de media. No está mal. Después de una corrección. Por lo menos no has comprado en 74. 75. Ahí hay una diferencia. Y para pivotar con una compra con stop. Necesitamos ver algún rechazo. Y en este caso. Sí. La recuperación de 66. Puede ser una señal interesante. Es decir. Ahora para comprar. Recupera el 66. Una entrada en zona de media. Repito. Después de una corrección. No está mal. Se compra la corrección. Pero el stop debería estar abierto. ¿Qué no debería perder? Para no perder el sesgo alcista. ¿Qué no debería perder? El 61.8. Que es el último mínimo. Relevante que tenemos aquí. Y hay que dejárselo como zona. No muy amplia. Voy a coger este cuadro. Esta franjita no la debería perder con mucha alegría. Es una acción volátil. Que en algún momento la he llamado chicharro. No vale por precio. Pero recordemos la historia de esta acción. Le subieron el precio. Subieron en su momento el precio. Para tener más margen. Y vale que no es un chicharro. Pero. 18% en dos días. Cuidado. Que cuando se mueve. Se mueve. Ya sé que no es un chicharro. No entra dentro de la definición. Pero quiero decir. Que un poquito chicharrita. Sí que es. En cuestión de rango de precio. Que es alto. Que es alto. Problema de la caída. No me sé vida y obra. Porque esta semana ha sido una batería. Una detrás de otra. Creo que el producto estrella. No le habrá salido bien. Algún informe. No lo sé. Supongo que irá. Que irá por ahí. Lo tengo que confirmar. Y es evidente. Son caídas muy bruscas. Esto es lo que hay. Para pensar en compra con stop. Necesitaríamos ver rechazo. Rechazo desde. Hasta donde caiga. Cuanto más caiga. Mayor stop. Vale. Pues ya está. Esto es lo que hay. Ya hemos terminado aquí el repaso. Orden ponderado. A la siguiente semana. Será por orden. Orden alfabético. Lo he comentado en el otro vídeo. Quizás. Sí. A lo mejor en este no. Contentar a todos a la vez no. Pero a todos. A diferentes tiempos sí. A mí me gusta un poquito más ponderado. Hay gente que también le gusta un poquito más ponderado. Hay mayoría real. Parece que gusta más por alfabético. Sobre todo por el sector. Banca. Que está todo junta. Que está todo junto. Claro. Meto todo banca. Y como tenemos banquinter. CaixaBank. Es que cae todo. Cae todo junto. Pero bueno. Así queda también muy chulo. Y vemos pues eso. Las que menos ponderan. Y por ejemplo. Bueno. Nos enteramos de que hacieron energías renovables. Entró quitando una de las que menos ponderaba. Y la tenemos por encima de la mitad. De las que promedian. De las que ponderan dentro del índice. Me parece un dato. Que si lo hacemos todo siempre por orden alfabético. No. No. No llega. Pues nada. Lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Si le dais a la suscripción. Para subir este numerito mejor. Que esto va en decadencia. Y nada. Muchísimas gracias. Y nos vemos.